Este sábado en Zona 5, generación tras generación, las artes plásticas, esculturas y pirograbado llenan el hogar de la familia de Fernando Lemoy en Canastica, San Cristóbal. Mexicanos en República Dominicana, sus platos, productividad y toda su influencia cultural en el país continúa Zona Inmigrante. Las mandíbulas de los miembros de una familia en San Pedro crecen sin control debido a un padecimiento que aún desconocen. En la zona internacional, advierten violencia y extrañas crisis nerviosas por el consumo de la marihuana sintética. Y en la zona especial, alerta medioambiental, municipios ambientalistas y grupos sociales se resisten al corte masivo de pinos en los bosques de la cordillera central. Zona 5, con Laura Castellanos, investigación y sentido humano, es de Telemicro.